Música 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 ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a darte? ¿Cómo voy a darte? ¿Cómo voy a darte? ¿Cómo voy a darte? ¿Qué me queda? 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 ¿Qué te da? 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 Cuento lo que te da y yo lo pienso donde pude fallarte ¿A dónde voy? ¿A dónde vas? ¿No puedes amarte? ¿Cómo volver a hacer? ¿Cómo volver a hacer? ¿Qué te da? 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 Esta vida es lo que te da ¿Qué te da? ¿Por mirarme? No me inventes más, dejaste ¿Quieres morir? Esta vida es lo que quieras ¿Qué me quedas? ¿Qué me quedas sin tenerte? ¿Qué me quedas? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da? Si esta vida es lo que quieras ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da? No mirarme No me inventes más, dejaste No me inventes más, dejaste ¿Qué te da? ¡Gracias!